Tu amor por mí es un libre Tu amor por mí es un libre Es más dulce que el amor Tu amor por mí es tan grande No lo alcanzo a comprender Yo quiero más de ti Necesito más de ti Yo quiero más de ti Necesito más de ti Ya no quiero ser igual que antes fui Por eso dame más y más de ti Tu amor por mí es un libre Es más dulce que el aire Tu amor por mí es tan grande No lo alcanzo a comprender Tu amor por mí es un libre Es más dulce que el aire Tu amor por mí es tan grande No lo alcanzo a comprender Yo quiero más de ti Necesito más de ti Yo quiero más de ti Necesito más de ti No quiero ser igual que antes fui No lo alcanzo a comprender Por eso dame más y más Yo quiero más de ti No lo alcanzo a comprender No lo alcanzo a comprender No lo alcanzo a comprender Tú eres mi Señor y mi ejemplo a seguir Por eso dame más y más, dame más de ti Dilo con todo tu corazón Tú eres mi Señor y mi ejemplo a seguir Por eso dame más y más, dame más de ti Dame más, díle dame más de ti, dame más de ti Necesito más de ti, yo quiero más de ti Necesito más de ti, ya no quiero ser Oh no, 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 no Por eso dame más y más de ti Dime más, díle dame más Dime más de ti Señor, ya no quiero ser igual Yo quiero cambiar, dame más de ti Puedes gritarle y dile dame más Dame más de ti Señor Señor que no tengamos encuentros emocionales Nada más, que podamos tener encuentros reales contigo Señor Encuentros que transformen nuestras vidas Encuentros que cambian nuestro corazón Amén Amén Amén